El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong explicó que su presencia en Morelia obedece a la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto a fin de establecer un vínculo directo, respetuoso y cordial, así como los acuerdos necesarios para que Michoacán continúe su avance en el desarrollo económico y social, mayores inversiones, seguridad, educación y salud, entre otros rubros. Se tiene que replantear cómo se quiere que las cosas hacia adelante se den de una manera diferente, que permita un avance para todos los michoacanos y que el Estado tenga otra realidad, afirmó Osorio Chong. El secretario de Gobernación, el mandatario estatal Jesús Reina García y Jorge Carlos Ramírez, titular del Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezaron la reunión de trabajo con legisladores locales y alcaldes de la entidad. Reina García reconoció la voluntad del gobierno federal y la atención permanente para atender las necesidades y temas fundamentales del Estado. Dijo que la presencia de funcionarios federales en esas reuniones de trabajo permite la construcción de acuerdos en favor del crecimiento de Michoacán. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.